¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento de la Palabra de Dios. Tenga su Biblia a la mano, por favor, tenga su Biblia abierta, porque aquí estamos para aprender, aprender de la Palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 5. Hoy tenemos un estudio muy, pero muy lindo sobre el estanque de Betesda y el paralítico. De tiempo en tiempo descendía el ángel y agitaba las aguas. Así que mi hermano Lester, listo para dar lectura a la Palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza de este matutino, en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta y de los pastores y hermanos que nos ayudan a disertar esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando del paralítico de Betesda. Betesda, un estanque, como una laguna, cerca de la puerta de las ovejas. Allí está en Jerusalén la puerta de las ovejas. Ahora se llama puerta de Esteban, porque allí mataron a nuestro hermano Esteban, lo apedrearon. El estanque de Betesda sigue en el mismo lugar. Ah, pero ya no tiene agua. Ahora, ahora tiene ruinas de iglesias que fueron construidas dentro del estanque de Betesda. Pero, ¿por qué construyeron eso? En el estanque de Betesda, multitud de enfermos, amados hermanos, yacían alrededor de aquella laguna, paralíticos, ciegos, cojos, mudos, sordos. Allí, todo el que tenía enfermedad, iba con la esperanza, porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel, revolvía las aguas, y el primero que caía en el estanque, quedaba sano de cualquier enfermedad. Como Jesucristo sabe dónde está la necesidad, Jesucristo fue a ese lugar. Yo quisiera que usáramos la imaginación. No habían sanitarios, la gente hacían sus necesidades por allí. Imagínese usted aquel mosquero, imagínese usted aquella pestilencia, aquella hediondez. Años van, años vienen, los enfermos alrededor de aquella laguna, esperando la misericordia de Dios, porque de tiempo en tiempo, bajaba un ángel, revolvía las aguas, y el primero que tocaba el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí estaba un hombre. Y ese hombre, amados hermanos, cuando leemos la historia, prácticamente se acostumbró a su enfermedad, se acostumbró a su desgracia. Hay gente que se acostumbran al pecado, hay gente que se acostumbran a la miseria, hay gente que se acostumbran, amados hermanos, a la ignominia, a vivir por allá, olvidados, que nadie los menciona, viven como en la sombra, en lo oscuro, tienen miedo de que les vean la cara, no son tan feas, ni son tan feos, pero ellos se acostumbran a esa vida anónima, una vida escondida, escondida en el silencio, en el temor, en la indiferencia. Aquí está un hombre, amados hermanos, que tenía 38 años, esperando el movimiento del agua, para ver si la pego, si todos están dormidos, aunque sea arrastrándome como un gusano, llegaré, tocaré el agua, y quedaré sano, de mi enfermedad. Tonto, siempre he pensado, que si yo hubiera vivido, dos mil años atrás, y hubiese tenido cualquier enfermedad, hermanos, yo hubiera metido, aunque fuera, un pie en el agua, o los dos pies, hubiera dormido en la orilla del estanque, pero con los pies metidos dentro del agua, el ángel que venga cuando quiera, pero como ya yo tengo los pies en el agua, o una mano metida dentro del agua, cuando venga el ángel, y revuelva las aguas, ¡guau!, quedó sano, ¿por qué?, porque yo soy el primero, yo estoy metido dentro de la bendición, alabado al Señor. versículo 3, estamos leyendo Juan capítulo 5, versículo 3, mira como dice, dice, en esto, yacía una multitud de enfermos, ¿cuáles enfermos, hermano Puerta?, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban, oiga, esperaban, el movimiento del agua, todos tenían un solo pensamiento, cuando el ángel venga, cuando Dios mande su santo ángel, y se agiten las aguas, ¡pum!, yo procuraré llegar de primero, y este hombre, pasaron los años, siguieron pasando, y él se acostumbró a ver otros, que descendían, y se metían, y salían sanos, ya él, ni pensaba en que él se iba a curar, ya él se acostumbró a estar allí en ese lugar, no esperando el ángel para que él se sanara, sino que, bueno, ahí en ese lugar, vienen la gente misericordiosa, traen una limosna, traen algo de comer, y él se acostumbró a vivir entre los necesitados, ah, pero la Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, dice, porque un ángel, como les conté, descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, hermano, yo veo ese agitar, yo veo ese mover, como obra del Espíritu Santo, la Biblia dice que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y las revolvía, el día de Pentecostés, yo veo el Espíritu Santo revolviendo aquella multitud, aquellos 120 valientes, y todos fueron llenos del poder de Dios, y salieron disparados, hermanos, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a resucitar los muertos, a limpiar, yo le diría, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! 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 Después que el ángel, después que el Espíritu de Dios, nos mueve, nos remueve, nos estremece, nos sacude, nunca más seremos los mismos, mis amados hermanos, el peor de todos era Pedro, y después de ese sacudón del Espíritu Santo, se convirtió en una amenaza contra el diablo y los demonios, por donde pasaba Pedro, se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro, se sanaban los, es que había sido sacudido por el poder del Espíritu de Dios, este hombre esperaba, él esperaba, pero no sabía ni lo que estaba esperando, bendito el nombre del Señor, y había allí, dice la Escritura en el versículo 5, que era lo que había allí, mi Juan, en el 5, un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo, ¿38 años es bastante? ¡Oh, bastante papá! Tú todavía no llegas a 38 años, no llego a 38 años, no llega, mi Juan todavía, y hace tiempo que, mi Olfa parió a mi Juan, y todavía no alcanza, los 38 años, que tenía este pobre hombre, 38 años esperando, pero que esperaba, prácticamente, él estaba, desesperanzado, nosotros tenemos 2000 años, esperando al Salvador del mundo, y cada día que pasa, nos emocionamos más, porque sabemos, que cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año, nos estamos acercando, a ese encuentro glorioso, de la iglesia amada, con su Salvador, ¿estás de acuerdo? ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Tremenda enseñanza, nos toca este día, muchos puntos por tocar, poco a poco, el Señor, a cada uno de los predicadores, le va a estar dando, un tema de referencia, estamos estudiando, el paralítico, de Betesda, sabemos que Betesda, significa, casa de gracia, la gracia, es, lo que no merecemos, por obra, y nosotros, los que hemos sido, librados del pecado, sabemos bien, o comprendemos mejor, lo que es la gracia, del Señor, ahora, a mí me corresponde, el verso 7, y el verso 8, dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien, me mete en el estanque, cuando se agita el agua, y entre tanto, que yo voy, otro desciende, antes que yo, sabemos que el Señor, Jesucristo, le hace una pregunta, a este paralítico, que tenía 38 años, en este estanque, y le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? quizás para muchos, es extraño, que Jesucristo, aborde esta pregunta, o comience la conversación, haciendo esta pregunta, porque, quizás nuestra lógica, humana, diría, bueno, pero si una persona, está enferma, lo más lógico, es que quiera ser sano, lo más probable, es que quiera sanarse, pero el Señor, Jesucristo, estaba tocando, el tema de raíz, le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? hay muchas personas, que están enfermas, pero no quieren ser sanados, ¿por qué no quieren ser sanos? porque así mueven la lástima, o la simpatía, o la misericordia, de muchas personas, y reciben una ayuda, hay personas, que se sientan, a la puerta de un banco, con la mano, ayúdame, 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 pero, si usted le pregunta, ¿quiere ser sano? a lo mejor ellos, le van a decir que no, porque ellos tienen la facilidad, porque extienden la mano, y esperan recibir de alguien, o alguna limosna, algo, para sobrevivir, o para subsistir, acá en la tierra, así que el Señor, le hace la pregunta, a este paralítico, ¿quiere ser sano? está abordando, el problema de raíz, y aquí donde nosotros, vemos que el paralítico, le responde, el Señor, respondió el enfermo, no tengo, quien me mete, en el estanque, cuando se agita, el agua, tengo 38 años, esperando, el momento, para meterme, en ese estanque, cuando el ángel, desciende, y agita el agua, tengo toda esa cantidad, de años, en ese estanque, pero no tengo, quien me meta, no hay un pariente, acá cercano, para que me meta, en ese estanque, no tengo un familiar, no tengo un vecino, nadie tengo, a mi disposición, para que me ayude, a entrar, en ese estanque, fíjese, este paralítico, tipifica, aquel tipo de persona, que es pecador, pero no encuentra, la manera de salir, del pecado, porque por su propia fuerza, no puede hacerlo, y quizás, está esperando, la ayuda de un vecino, o está esperando, la ayuda de un amigo, de algún compañero, pero no, nadie lo puede ayudar, pero esta mañana, se está presentando, Jesucristo, se está presentando, el Hijo de Dios, y él te pregunta, si quieres ser sano, o si quieres ser libre, gloria a Dios, 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 agua se agita, fíjese, otra cosa, que podemos ver acá, es que el paralítico, tenía sus esperanzas, puesta en el estanque, tenía sus esperanzas, puesta en el movimiento, del agua, y habían pasado, una cantidad de tiempo, y aquí, en esta respuesta, le revela, la frustración, que tenía este hombre, al esperar tanto tiempo, quizás, ya estaba desanimado, desahuciado, quizás, ya no tenía más esperanza, y le dice al Señor, no tengo, quien me meta, al estanque, está culpando, a otros, por su discapacidad, está culpando, a otros, por su situación, está culpando, a otros, por su problema, mire, no busque culpable, busque la solución, y hoy, le presentamos, la solución, para su problema, Jesucristo, es la solución, para su problema, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tu madre, buscando problemas, buscando solución, no estaba buscando la solución, para su problema, estaba buscando culpable, estaba, tenía sus esperanzas, puesta en el estanque, pero allí estaba, una persona, allí estaba Jesucristo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda, fíjese, este hombre tenía su mirada, puesta en el estanque, esperando que aquella agua, que estaba allí en posada, se moviera, por lo general, los estanques, tienen el agua, allí en posada, pero allí estaba, la fuente de agua viva, allí estaba Jesucristo, él es la fuente, de esa agua viva, de manera que, si tú crees en él, ya no vas a tener, tu mirada puesta, en las cosas terrenales, ahora tu mirada, va a estar puesta, en Jesús de Nazaret, y él es el que va a solucionar, todos tus problemas, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, me corresponde a Juan, capítulo 5, versos 2 y 13, dice, entonces les preguntaron, ¿quién es, el que te dijo, toma tu lecho, y anda, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús, se había apartado, de la gente, que estaba en aquel lugar, alabados a Cristo, bueno, la pregunta, sigue en pie, la pregunta de la mañana, es esta, ¿quieres ser sanado? ¿quieres que Cristo te sane? ¿quieres ser sanado? Sí, sí queremos ser sanados, amigo, aquí hay una enseñanza, tremenda y poderosa, este hombre, tenía 38 años, paralítico, espiritualmente hablando, todo ser humano, que no ha aceptado a Jesucristo, está paralítico, usted tiene parálisis, está paralítico, mientras no ha aceptado a Jesucristo, usted está en parálisis espiritual, a este hombre le preguntaron, mira, pero, ¿dónde está, el que te sanó? ¿para qué, ellos estaban preguntando, dónde está? ¿para qué querían saber? ¿será que querían saber para agradecerle? ¿o querían saber para criticarle? ¿o querían saber para oponérsele? Si yo me entero, que Cristo sanó a alguien, yo me alegro, yo me gozo, pero estos judíos, ¿para qué querían saber? ¿quién era el que había sanado al paralítico? Naturalmente, más adelante, los otros pastores que verán a continuación, le van a explicar, que ellos querían saber, quién, o sea, no el paralítico, era para condenarlo, era para oponérsele, era para censurarle, porque aparentemente, había violado el día de reposo, por esa razón, el Señor, se apartó de la gente, porque lo iban a criticar, o lo iban a memorar, pero si te digo una cosa amigo, Cristo todavía sana, dice Hebreo 13, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y Él todavía sana, y te desea sanar, y te desea salvar, y Él quiere libertarte, de tus ligaduras, de tus ataduras, de tus enfermedades, nadie te puede sanar como Jesucristo, Él te puede sanar instantáneamente, porque Él lo ha hecho, lo hace, y lo seguirá haciendo, Dios te bendiga, y Dios te guarde. Gloria a Dios, 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 bien, estamos en esta mañana, estudiando el tema, titulado, El paralítico de Betesda, que linda enseñanza, estamos estudiando hoy, de verdad que estamos aprendiendo, cosas muy importantes, muy interesantes, los versículos que me corresponden, verso 14 y 15, dice, después le halló Jesús, en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga, alguna cosa peor, el hombre, se fue, y dio aviso, a los judíos, que Jesús, era, el que le había, sanado, bendito sea el Señor, que maravilloso, amados hermanos, lo que Jesús, está allí, dice que, le halló, en el templo, le halló, en el templo, esto es importante, porque, Jesucristo, cuando sana, a una persona, cuando hace un milagro, a una persona, cuando lo, lo saca, de la esclavitud, del pecado, esa persona, tiene que, estar agradecido, de Dios, porque, porque, nuestro Dios, es un Dios, maravilloso, en el Salmo 103, dice, bendice alma, mía, Jehová, y no olvide, ninguno, de sus beneficios, y, este, paralítico, me hace recordar, justamente, lo que sucedió, en el capítulo 3, del Evangelio, según San Juan, con el cojo, que, el, que fue sanado, también, porque, este paralítico, no se fue, a otro lugar, allí, sino que, vio, o sintió, ese, agradecimiento, hacia el Señor, y, se metió, ahí, en el templo, entró, ahí, en el templo, y, ahí, estuvo, bendito sea el Señor, y, cuando, Jesús, lo ve, dentro del templo, le pregunta, ahora, no le pregunta, quiere ser sano, sino que, el Señor, le dice algo, le da una recomendación, y, es muy importante, las recomendaciones, que el Señor, nos da, a través, de los siervos, de Dios, y, el Señor, le dice, este, mira, ha sido sanado, no peques más, para que no te vaya a venir, algo peor, esto da a entender, que cuando una persona, es sanado, espiritualmente, y materialmente, es para que le sirva, no es para que, vuelva, otra vez, a las cosas malas, las cosas, que había hecho, antes, entonces, el Señor, le está diciendo, a este paralítico, ha sido sanado, no peiques más, no vayas a seguir pecando, no vayas a seguir cometiendo, las mismas cosas, que antes, hacía, para que, algo peor, no te vaya a venir, gloria a Dios, porque el Señor, nos alerta, las cosas, antes, que nos sucedan, que Dios, le bendiga, y que Dios, les guarde, les guarde, me corresponde, el versículo 16, del capítulo 5, y por esta causa, los judíos, perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía, estas cosas, en el día, de reposo, vemos que, los milagros del maestro, movían las multitudes, en aquel tiempo, muchos hombres, muchas mujeres, llegan al maestro, porque en verdad, veían que su, su ministerio, estaba sustentado, por el mensaje, de lo alto, de Dios, y también, por grandes milagros, es un secreto, una experiencia, para nosotros, como cristianos, evangelicos, como pastores, como evangelistas, los que ejerce este ministerio, que deben de orar a Dios, para que su ministerio, sea acompañado, con señales, con milagros, con prodigios, el mensaje, es muy importante, pero el milagro, mueve, el milagro, mueve las multitudes, porque en verdad, la gente, quiere ver, no solamente, no oír la palabra, solamente ver milagros, que un paralítico, levantarse, un ciego, ver, un mudo hablar, los muertos, recitados, son milagros, que en aquel tiempo, verdad, a los judíos, no les gustaban, porque las multitudes, iban detrás del maestro, y hoy en día, si el ministerio, Dios se levanta, con este ahín, con el milagro, toda la gloria, y la honra, es para el Señor, que Dios nos bendiga, vamos entonces, a el estudio final, llegó el momento, de presentar, la conclusión, del día de hoy, por favor, ubique su biblia, en Filipenses, capítulo 2, vamos a estudiar, los versículos, 1 y 2, 1 y 2, para la conclusión, de este glorioso, matutino, ya el doctor Puertas, está listo, para darnos, a conocer, la lección, final, Lester, da lectura, al versículo 1 y 2, de Filipense, corra, abra su biblia, trabaje con nosotros, estudiemos juntos, la palabra, del Señor, amén, por tanto, si hay alguna, consolación en Cristo, si hay algún, consuelo de amor, si hay alguna, comunión del Espíritu, si hay algún, afecto entrañable, si hay alguna, misericordia, completa mi gozo, teniendo, lo mismo, teniendo el mismo, amor, unánime, sintiendo, una misma cosa, Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra, háblanos en la conclusión, de este día, Dios mío, en la voz de nuestro pastor, Jaime Van Fuerte, en el nombre de Jesús, amén y amén. Humillación y exaltación, de Jesucristo, el apóstol Pablo, hombre que había sido soberbio, endiablado, perseguidor, de la iglesia, de Jesucristo, termina, mis amados hermanos, abrazando la fe, del Mesías, la gente se sorprendía, y este no es el que nos perseguía, tenían miedo, de recibirlo, en las congregaciones, pensaban, que era un cachicamo, camuflajeado, que era un infiltrado, un quinta columnista, que lo quería, era saber, quiénes son los creyentes, para después, echarnos la broma, y perseguirnos, así pensaban, los demás siervos, del Señor, tuvo, nuestro hermano Bernabé, que introducirlo, en Jerusalén, llevarlo, presentarlo, yo soy testigo, el Señor, se le apareció a él, cuando venía llegando a Damasco, lo dejó ciego, después recibió la vista, fue lleno, del Espíritu Santo, él oyó, la voz, del Señor, Dios, le habló a él, que bueno, tener a alguien, que dé testimonio, por nosotros, algún testigo, para no tener nosotros, que estarnos presentando, argumentando, soy esto, soy aquello, que bueno, es tener testigos, que den testimonio, acerca de nosotros, aquí está, el apóstol Pablo, hablando acerca, de la humillación, y exaltación, de Cristo, en nosotros, comienza, el versículo 1, estamos leyendo, Filipenses, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, oigan, si hay alguna, consolación, en Cristo, si hay, alguna, consolación, en Cristo, si algún, consuelo, de, amor, podemos nosotros, consolarnos, en Cristo, si, cuál es la, consolación, la respuesta, de nuestras, oraciones, la confirmación, de nuestra fe, que no estamos creyendo, amados hermanos, en una filosofía hueca, que no estamos creyendo, en fábulas de vieja, en cosas inventadas, por los hombres, nosotros, estamos creyendo, en la Biblia, en el Dios, que hizo el universo, que hizo el cielo, y la tierra, si hay alguna, consolación, en Cristo, Jesús, algún, consuelo, de amor, nadie, te está pagando, por, orar, pero tú, tienes, la satisfacción, cuando Dios, responde, las oraciones, tú, te gozas, en el Espíritu, si, algún, afecto, entrañable, afecto, entrañable, lo normal, es que nosotros, tengamos, afecto, natural, la Biblia, nos habla, acerca, del carácter, de los hombres, en los últimos, tiempos, y dice, que serán, sin afecto, natural, usted sabe, lo que significa, matar a una persona, para quitarle, el par de zapatos, que lleva encima, usted sabe, lo que significa, matar a una persona, para quitarle, el teléfono celular, eso, lo está viendo, Dios, y la Biblia, dice, que tarde, o temprano, el malo, será castigado, tarde o temprano, el malo, será castigado, y dice, la escritura, amados hermanos, si, algún, afecto, entrañable, si, alguna, misericordia, completar, oiga, si, hay en ustedes, eso, alguna, misericordia, afecto, fraternal, completar, mi gozo, sintiendo, lo mismo, teniendo, el mismo, amor, unánime, sintiendo, una, misma, cosa, así, estaban, aquellos, 120, valientes, en el aposento, alto, estaban, unánime, estaban, juntos, sintiendo, una, misma, cosa, todavía, no había llegado, el poder, del Espíritu Santo, pero ellos, sentían, una, misma, cosa, ellos, sentían, cuando, venga, el Espíritu Santo, sobre nosotros, recibiremos, el poder, de Dios, seremos, testigos, aquí, en Jerusalén, en toda, Judea, en, Samaria, y hasta, lo último, de la tierra, Pedro, tú sientes eso, claro, que sí, hermano, Juan, tú sientes eso, Felipe, claro que sí, Natanael, tú sientes que eso, Andrés, claro que sí, hermano, Judas, Tadeo, seguro que a Judas, Iscariote, no le preguntaron, porque se andaba, en otra onda, pero ellos, sentían, una misma cosa, ya Judas, había salido, desbandado, estaba colgado, hermano, sintiendo, una misma cosa, ¿dónde están mis hermanos? Aquí, aquí en el cielito, ¡yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sintiendo, una misma cosa, una cosa, una cosa, sabrosa, nosotros, decimos, yo no me voy a pescar, yo no me voy, por ahí de loco, hasta cazando, araguatos, matando monos, matando loros, matando pericos, ¡no! Sintiendo, una misma cosa, lo que sienten, los de la misión, número 5, lo siente, lo de la misión, 39, y lo siente, la misión, número 2, y vamos a reunirnos, y la número 1, vamos a llevar, nuestros grupos, de danza, para adornar, el matutino, nosotros, nosotros, lo vamos a celebrar, ¿a dónde? No pescando, por allá, expuesto a que una raya, te atraviese, el talón, y que pases un año, con el pie, renqueando, y cojeando, eso no es lo que sentimos, deseo de andar, matando animalitos, la cosa que sentimos, es reunirnos, en familia, glorificar al Señor, contemplar, esos artistas, del cielo, sintiendo, una misma cosa, gozándonos, con los que se gozan, y llorando, con los que lloran, él dice, completar, mi gozo, sintiendo, una misma cosa, yo creo, que aquellos, 120 valientes, sentían, una misma cosa, y el día, de Pentecostés, cuando el poder, de Dios, descendió, sobre ellos, por la cabeza, le salían, como unos chorritos, de candela, eran unas llamas, de fuego, eran unas antorchas, y todos, tenían el mismo, resplandor, lo que tenía, Pedro, lo tenía Juan, lo tendría, Andrés, lo tenía Felipe, todos, sentían la misma cosa, seguramente, amados hermanos, mientras hablaban, en lengua, se miraban, el uno al otro, y decía, Pedro, esto es sabroso, claro que es sabroso, hermano Juan, se entregó, nuestro hermano, Egar Arias, esta noche, una noche, como hoy, se entregó, y mañana, amaneció, predicando, y él predicaba, Juan 3,16, y lo que oyó, predicando, él salió a predicarlo, y le decían, pero bueno, usted estudió teología, no, no, yo que teología, ni sé lo que es eso, y porque eres predicador, cuando, quien te enseñó, donde aprende, yo me entregué, anoche, pero que, quien te dio ese poder, yo no sé, esto es algo sabroso, esto es algo, y la gente le decían, la verdad es que yo siento, que es sabroso, lo que me estás diciendo, fíjeme hablando, hoy, Dios ha honrado, a nuestro hermano Egar, ya está en Europa, está en África, está en nuestro continente, porque sentimos, una misma cosa, hoy está sentado allá, mañana estará sentado aquí, sintiendo la misma cosa, la misma alegría, que estamos saliendo de Guanare, para toda la tierra, gloria a Dios, 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 nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno, a los demás como superiores a él mismo. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer las cosas no para pelear los unos por los otros, no como dice el pastor, que si un pastor predica y se entregan con ese mensaje, se entregan 40, 50 y deja aquella campaña full de gente que se ha entregado y entonces el otro predicador vuelve a predicar en ese sitio y entonces se predican más que el otro y va a decir, no, que va a estar predicando fulano, cuando yo prediqué se entregaron más gente, se sanaron más personas, yo sí que predico bueno, no juegue, que va a estar predicando el otro, a lo mejor me invitan a otra campaña y yo predico mejor que él. No, esa no debe ser la humildad, tenemos que ser humildes, un cantante que tiene un tremendo ministerio que cuando lo invitan a cantar, qué bendición, ¿verdad?, el otro que lo invitan a cantar, entonces la nomada decía, yo canto mejor que fulano, yo tengo tantos años cantando, yo canto música llanera, yo canto reggaetón, yo le meto hasta todos los estilos, mire, ¿y cómo canto yo? Yo canto bien bonito. No, una persona que está, un pastor que está construyendo un templo bien bonito y después que lo tiene bien construido no puede decir, mire, este templo es un templón alante de fulano, ay, ese templito que es el templo más churunguito que tiene ese, mire, este templo que tiene yo, que tengo yo, que tiene aire acondicionado, tiene que ser humilde, no se puede esponjar como un pavo real, cada uno de los pastores y cada uno de nosotros tenemos que tener un espíritu de humildad, mirarnos los unos a los otros como superiores a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, Filipense 2, 4 dice, Bueno, bendito sea el Señor, lo que Dios nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo, ¿verdad? En esta palabra, es que nosotros seamos imitadores de Jesucristo, nos exhorta a que nosotros imitemos a Cristo como ejemplo de la piedad, como ejemplo de amor, como ejemplo de muchas cosas buenas. Todo creyente que es seguidor de Jesucristo, por supuesto que practica la piedad, practica el amor hacia su prójimo. En Romanos 15, versículo 1 y 2 dice, Así que los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todo que sigue a Jesucristo, gloria a Dios, imitamos sus ejemplos, practicamos la piedad, practicamos el amor, porque esa es la tarea que, como iglesia de Jesucristo, principalmente nos corresponde realizar. Gloria a Dios, dar a conocer a Cristo a través de nuestras obras como creyentes. No ganarnos la gloria para nosotros mismos o ocuparnos de nosotros por nuestras necesidades. Santiago habla allí también que cuando nosotros veamos a alguna persona, algún creyente, algún hermano pasar necesidad y cerramos nuestro corazón, gloria a Dios, en verdad vamos a demostrar que Cristo no habita en nuestros corazones, porque Él es amor, en Él habían estas virtudes tan maravillosas, en la piedad, en el amor y eso era lo que Él practicaba, lo que Él demostraba. La gente acudía a Jesús, ¿por qué? Porque en Él había amor, en Él había compasión, en Él había benevolencia, había, veía la necesidad de ello y sentía compasión. Como creyentes de Cristo, como seguidores de Jesucristo, debemos también practicar lo mismo. ¿Por qué? Porque de esta manera, dice la Biblia, hermano, que veremos al Señor, los de limpio corazón, cuando hay egoísmo, cuando hay envidia, cuando hay egoísmo en el sentido que nos ocupamos de nosotros y no de los demás, no podamos saber el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los de limpio corazón son los que ven al Señor Jesús. Si tú quieres ver a Cristo, ver al Señor, imítalo a Él. No imite a los malos, no imites al mundo, no imites al pecado, imita a Cristo, que es digno de imitar porque nos dio ejemplo en todo. Dios los bendiga. Diga conmigo, cielito, cielote, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Dígalo conmigo, dígalo conmigo, pastor, dígalo conmigo, dígalo conmigo. Beto, 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 yo quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él. Lleno de amor. Lleno de misericordia. Lleno de mansedumbre. Lleno de mansedumbre. Lleno de compasión. Lleno de compasión. Yo quiero ser como Jesús. Jesucristo, amados hermanos, es el único camino, la única esperanza, no hay más Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí El versículo que más me gusta en la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 Allí dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él, él cenará conmigo, puedes entender eso, que Jesús se está tocando en la puerta de tu corazón Y él quiere entrar, que tiene que hacer una persona cuando oye que su amigo le está tocando la puerta Que tiene que hacer mi Juan Papá, dejar cualquier cosa que esté haciendo en la casa y salir corriendo, abrirle porque llegó un amigo Y cuando abre la puerta, como tiene que decirle mi Juan Bienvenido amigo, pasa adelante, le doy un abrazo, siéntate aquí, vamos a conversar Y que tienen que hacer el cielito, el cielote, toda la gente que nos están oyendo en este momento Cuando estamos diciendo que Jesús se está tocando en la puerta de tu corazón Que debemos hacer todos, todos, todos mi Juan Todos, empezando por nosotros, abrir la puerta del corazón Recibirlo, bienvenido Jesús Bienvenido Jesús, aviéntese la mano sobre el corazón Agarre la llave del corazón, agarre, agarre ese corazón de piedra Incline su cabeza conmigo Y ahora digan todos, diga Dios mío Dios mío Más fuerte, Dios mío Dios mío En este momento En este momento He oído He oído La voz del Señor Él está tocando Él está tocando En la puerta De los corazones Él quiere entrar Él quiere entrar Para poner un banquete Poner un banquete Una fiesta permanente Dentro de cada amigo Dentro de cada amigo Que nos está escuchando Tal vez ha vivido Tal vez ha vivido Lejos de Dios Envuelto en problemas Está cansado de sufrir Está cansado de sus enfermedades Está cansado Está cansado De esa vida solitaria Aún rodeado de la gente Aún rodeado de la gente Se siente solo Se siente solo Porque necesita a Jesús Porque necesita a Jesús En este momento Jesús está tocando Jesús está tocando En la puerta En la puerta De cada corazón Siga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Yo abro la puerta Yo abro la puerta De mi corazón De mi corazón Te invito que entre Te invito que entre En mi corazón En mi corazón Que salves mi alma Que laves todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida No quiero perderme No quiero perderme En ese infierno En ese infierno Terrible Quiero ir al cielo Quiero ir al cielo Y la Biblia dice Y la Biblia dice Que con el corazón Con el corazón Se cree para justicia Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Para salvación Creo de todo corazón Creo de todo corazón Jesús Es el Hijo de Dios Enviado por el Padre Enviado por el Padre Él vino a buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Él no vino a condenarnos Él vino a salvarnos Él vino a salvarnos Del infierno A librarnos Del tormento eterno Para que todo aquel Para que todo aquel Que cree en él No se pierda No se pierda Mastenga Mastenga Vida Vida Eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo No envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Señor Jesús Muchas gracias Tú me has encontrado Dios mío Dios mío Recibeme como tu Hijo Recibeme como tu Hijo Yo confieso con mi boca Así es que Jesús Jesús Murió por mis pecados Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir La cruz del Calvario La cruz del Calvario Yo soy pecador Yo soy pecador He hecho lo mal He hecho lo mal Delante de Dios Delante de Dios No he honrado a mis padres No he obedecido a tu palabra No he obedecido a tu palabra Por eso arrepentido Te pido el perdón Señor Jesús Tú fuiste sepultado Pero resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Y subiste a los cielos Y estás sentado Y estás sentado A la diestra del Padre Intercediendo Intercediendo Por nosotros Los pecadores Los pecadores Oh gloria a Dios Jesús me ha escuchado Jesús me ha escuchado Él ha perdonado Él ha perdonado Todos mis pecados Él me ha alabado Él me ha alabado Su sangre Es escrito mi nombre Es escrito mi nombre En el libro En el libro En el libro de la vida Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo eterno Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Señor Jesús Yo te recibo Te recibo Como mi salvador Dame el gozo Dame el gozo De la salvación De la salvación Injértame Injértame En la familia de Dios Salva mis parientes Salva mis parientes Salva mis amigos Salva mis amigos Gracias Dios mío Gracias Dios mío Por haberme escuchado Por haberme escuchado Sé tú mi Padre Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Gracias Padre Gracias Padre Soy tu hijo Soy tu hijo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Y no me avergüenzo Y no me avergüenzo Del Evangelio Del Evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que tira y da vuelta Alrededor Alrededor del sol Yo tengo familia Tengo familia Arriba del cielo Arriba del cielo En todas las naciones En todas las naciones Millones y millones De todas las naciones De todas las naciones Que Jesús ha salvado Que Jesús ha salvado Son la familia de Dios Son la familia de Dios Gracias Padre Gracias Padre Por haberme escuchado Por haberme escuchado Y doy la gloria Desde ahora y para siempre Ayúdame a vivir Para ti Los días que me queden Viviré con la esperanza De encontrarme contigo Más allá de las estrellas Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar En la patria celestial Gracias Padre Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén